En esta temporada 2021, Red Bull ha presentado disgustos contra la FIA, ya que en específico el joven Verstappen ha sido fuertemente sancionado por la federación en múltiples ocasiones. La primera que pudimos observar fue cuando el neerlandés tuvo que permitir que el británico Lewis Hamilton lo rebasara en Bahrein. Esto porque Verstappen había abusado de los límites de la pista, lo que ocasionó que el joven no pudiera ganar el primer puesto en esta carrera y que culminara en segundo lugar. Ahora, en el Gran Premio de Portimao también obtuvo sanciones por el mismo tema y Red Bull no se quedó de brazos cruzados ante esta acción. Antes de continuar, te quiero invitar a que seas parte de este canal. Solo tienes que suscribirte, activar la campanita, a la vez dejar tus likes y compartir este video en todas tus redes sociales para llegar a todos los fanáticos de la Fórmula 1. El importante periódico Motorsport publicó esta mañana la nota referente a los reclamos de Red Bull hacia la FIA, en el cual el mismo Max Verstappen comentó lo extraño que le pareció que le borraran su mejor vuelta por haber sobrepasado los límites en la curva 14. La importancia de esta vuelta es que iba a ser la más rápida, por lo que pudo haber obtenido puntos adicionales. Por otro lado, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, fue mucho más directo y comentó que ya se perdió una victoria, una posición de Paul y la vuelta más rápida. Exigió un cambio más estricto en cuanto al señalamiento de los límites para que no quede a consideración y sea visualmente más claro. Verstappen fue el único piloto que se vio perjudicado por este tema en Portugal, por pasar los límites de la curva 14. Cabe destacar que Max no tenía conocimiento de que también la curva 14 iba a estar vigilada, ya que fue el sábado antes de las calificaciones cuando se informó que esta curva también iba a estar en vigilancia. Esto porque el viernes se dieron cuenta que se estaban abusando de los límites de dicha curva. Por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas al respecto de este tema. Por otro lado, la FIA niega totalmente la coherencia en las reclamaciones de Red Bull. Más que nada, cuando dicen que las reglas son claras. El director de la Fórmula 1, Michael Massey, aclaró que todos los pilotos fueron castigados por igual al momento de sobrepasar los límites. Y a quien se le tuvo que cancelar una vuelta o más, así fue. En mi punto muy personal de vista, siempre hemos visto que Mercedes también sobrepasa los límites de forma muy común. Pero nunca vemos que la FIA ponga cartas en el asunto en cuanto a ellos. No por hacer menos otros pilotos o escuderías, pero no se puede generalizar en este tema. Cuando parece ser que solo va a ser pareja la sanción cuando les conviene. Ya que Red Bull y Mercedes pelean por primeros puestos, posiciones de pole y por sumar más puntos en la competencia de constructoras. Si afirman los altos mandos de la liga que estos castigos y lineamientos son parejos, nunca he visto que Mercedes se le apliquen de igual manera. Esperemos que las reclamaciones de Red Bull sean atendidas. Y no sea caso omiso del tema, o peor aún, que se transpapelen en cosas de la liga. No hablo de temas de favoritismo, solamente sugiero que la liga trate de ser más pareja. Por favor, déjame en los comentarios tú qué piensas al respecto. ¿Crees que existe algún tipo de injusticia en cuanto a estas sanciones? Muchas gracias por apoyar el canal con tu suscripción, likes y por compartir este video con todos los aficionados del máximo deporte de automotor. Por parte del equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.